En Construmart sabemos que son muchos los tipos de maestros y los tipos de trabajo que toca hacer, pero para nosotros hay una sola manera de hacerlo, el trabajo bien hecho, como un profesional de la construcción. Stock disponible para tus proyectos, precio justo siempre, atención profesional para soluciones prácticas. Este es el compromiso Construmart, profesionales de la construcción.